aquí estamos en argentina esta es la ruta 14 ahí estamos en vista al sur a la altura de guajay donde sale la ruta que va para san salvador una ruta que habitualmente un domingo hasta ahora es muy transitada como ustedes podrán ver está prácticamente desierta todo eso es debido a lo que está pasando a nivel planetario con el coronavirus lo que hace que las personas se mantengan en sus casas y traten de desplazarse lo menos posible así que así es como está la ruta 14 ahora en este momento a la altura aquí de la del cruce sobre guajay seguiremos informando hasta luego